1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 7 8 9 10 11 12 12 12 13 14 15 15 16 16 17 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 26 26 Sé aquel lindo amor que te di Y perdí